El jugador se tiró de cabeza, que hijo de puta Bien Alan, reventá, revolea, 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 si podés, eh Perfecto La ganación Rápido, Juaní Cambio Para, Pepe, no te vayas tanto Cuidado el pase de alcalde al medio Afuera ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Nos, encima manda callar! Ya está, ya está Ya está, no estamos jugando mal, boludo Ya tuvimos tres chances Ya está Qué rato, boludo Me siento el estado Igual que el otro partido Minuto 40, que hijo de puta Ya está, Franpi Rápido, Pepe, dale Juan y si podes cambiarla Juan medio rápido Está bien, está bien Vamos a jugar por el medio, estamos jugando mucho por la banda No se la da Alan Chia, no te vayas tanto Si te das el pase, te fuiste muy de arriba Veo que no pate Bien Alan Perfecto Dale que la última Dale que la última Ay boludo Estamos jugando bien boludo, tuvieron esa sola Estamos más que bien Vamos a ir así Pero también te da bronca boludo El otro partido fue Ya está, tranquilo Ya está, tranquilo Esperen un poco más al arco boludo Si, hay que probarlo un cachito más boludo No le pegamos boludo casi Rama, metete al área boludo Por favor, te lo pido Si, Rama, vos entra a buscar el rebote, que es Juan y el borde Yo me quedo siempre dando vueltas por el borde del área boludo Si, no hace falta que haya tres en el borde del área Con que uno estén adentro Y uno afuera está bien boludo Y ya no puedo más atrás boludo Miralo, ahí va No, 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 no te voy a tirar mucho porque anda acá el cable suelto Vamos a ver, dale, dale, con todo, dale, vamos Vamos a ver Vamos a ver Venía medio, venía medio Ah, ese trono Vamos, dale, dale Venía acá boludo Esa Habilitea, habilitea, habilitea No, no, está habilitao, está habilitao Tirallo Está derramado No digan que está el saigo de ese Porque lo confunden boludo Y lo cobra, lo cobra Tuyo, Fede Bien hermano Afuera Perfecto Denle pase, denle pase Si, no, Juani estaba medio lejos No, está bien, está bien Cuidado Y si no le salí porque si no quedaste solo Ah, me quedó roto No, quedó solo boludo Era el 4 ese, huevo, que tiró al centro era el 4 Peinala, peinala, podés Dale, dale, Pepe, dale Para, 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 para Cruza, cruza, cruza Ah, dale, dale, ganaste No nos empecemos a apurar boludo tampoco No nos esperemos No, no te metas, habilitamos a todo Parado Dale, que están llegando ellos Dale Vamos a tener la pelota Boludo, dale Vamos Ahí está Ah, venido, lleno para atrás Eh, loco Está medio, está medio Cuál medio, cuál medio boludo Bien, está bien Rápido Rápido, rep Tienen una línea de 7 abajo boludo Medio Medio Rama solo, Rama Todo habilitado Espérale Ah, es que chico Ahí está el boludo ¡Gol! 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 ¡La concha de la madre! ¡La concha de mi madre! Bien, 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 bien ¡Gol! ¡Bien, viejo, bien! Bien, Franke Y... Jugás existencia de nuevo, vamos La puta madre Ojo, van a venir ellos ahora, ¿ves? Dale Pero nosotros somos el PF, papá Trama, trama Esperame a mí Mirame ¿Le ganás? Está bien, está bien Vamos, arriba Solo, solo, solo Tranquilo Mirame, mirame Seguro Tras milis Bien, bien, bien Arrama, arrama Tranquilo Esperame, he cruzado, cruzado Ay, no, no Esperale, esperale Bien, me volvé Eso Dale, Juani, rápido Trama Está bien, Juani Dale, Pepe Eso Vení, juega acá Segundo Ah Dale, dale Lo como Ay, la concha, suma Que no revolven, eh Cómo no jugamos tanto, boludo Sian, si podés Abril, abril, abril Rama No, no, espera, espera un poquito más, Sivan Estaba muy solo Es que picaba solo a Rama, justo, boludo Me apuré, me apuré La cambia No, 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 no No, no, no Opside, eh ¿Está en Opside? No, 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 no No, 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 no Sian, la jugaron Guarda afuera el área Si, si, al segundo, eh Yo voy al lugar Uno cada uno Ojo el arquero, Frank Pide, metelo un poco más ¿Förner? No, no No, no, no Juan, Rama, ahí tenés que estar vos Juan tiene que estar de 10, boludo Ahora, si Vení un poquito más al medio Y que Piri va a hacer a la línea, Pepe Si no, Piri se queda solo Y que entran dos por tu banda No, ¿cómo no cortes el paso? No, chicos, estamos mal parados Dale, dale, dale Listo, listo Muchachos, cada uno sigue al suyo, boludo No hayan trex al mismo Están queriendo hacer lo olímpico, boludo Sí, sí Eww, Pepe Cuando te vienen dos por la banda Vos ahí el que tiene la pelota Y que Piri marque la línea Porque si no, quedan dos solos Piri no marca a nadie No, no, no Se metan todos acá Afuera No Venga, quiero Arriba No, no Se queda atrás Le gano Gana, Juan Ay, Juan Ay, Rama Ay, qué putos que son, boludo Dale, dale, dale Tranquilo Tranquilo Pará, Rama Esperá Esperá Un poquito más Corré Un poquito más Vos Dale, Rama Dale, Rama Rama, paso, paso, paso ¿Qué entras, eh? Patea No, no llegó más, boludo Pígalo a un trampi Pígalo a un trampi No, no Estaba resquinado, amigo Llegaba Rama Y le tenía que romper el arco ¿Por qué hizo la... Se tiró ahí No, es por abajo Es por abajo No, no, no No quería regalar ahí Tenía dos encima, bueno No, bueno, por eso Te vi la pared Y dije, bueno Te metes y te espero Ahí Dale, seilo, seilo Perfecto Ah Una mansa ¿Vos, no? Dale, para No te va Para, no, no Se espera Corre por la banda Rama, 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 Rama Rama Buenísima Buenísima Ah Era un toqueante Sí, bueno Sabes que la cambia el 3 Ah, no La acaba A Juani A Juani No, estoy marcado Dale, a Piris Juega conmigo, boludo Primero Dale, Rampi 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 Dale, un poquito más Pepe Ahí no más Ahí no más Listo Afuera, Piris Ufff 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 Me dio A Juani Vení, vení Ufff Estoy robsal No, seilo, pero Malamía, malamía, malamía Vamos Quedan cinco minutos Muchito, dale Vamos Queda, queda bastante Dale, queda bastante Dale No la juega No la juega Ah, se la juega Bien, Rampi Bien, Rampi Ay, no Dale, Jan, vos Guarda el pick up El pase al medio El pase al medio No llega, no llega No llega Dale, dale, larga Dale, viene ahora Viene ahora Viene ahora Y me queda a mí Que soy más chiquito La concha De sumada Dale, tranquilo Rápido Cuidado, cuidado Cuidado que no lo ganan Afuera Las pochas negris Rama, cambiame el lugar Sálgale, boludo Para, para Tranquilo, tranquilo Tranquilo Rama Toda, toda Falta, falta Arriba Valario Mándenla No, no, para, para A Pepe, a Pepe A Pepe No, no, no Para, boludo No tire larga Porque sí, eh A Rama, a Rama A Rama Toda, todas A Sean, a Sean Juegale acá Juegale acá Dale, dale, dale Toda, toda No, Rama El Draco Dale, dale, dale Segundo ¡Pegale! No, Pepe Lo que cargó Tico de puta Era el segundo palo Hermano No, Pepe Estaba solo Dale, dale, dale Pepe, estoy Ya, juega Ján Segundo ¡Pegale al arco! ¡Pegale al arco, hermano! Pero qué miedo Que tienen, boludo ¡Pegale al arco, boludo! ¡Pegale al arco, boludo! ¡Pegale al arco! ¡No, peguen al arco, chicos! ¡Qué miedo que tienen, loco! Yo sé que me quieren dar el paso a mí, boludo Pero por favor, peguen al arco Era un golazo, boludo Estaba rey solo, amigo ¿Para qué quisiste dar el paso? No, le tenías que romper el arco, amigo Era, le ganábamos los 90 ¿Sabés la felicidad que me daba la concha? ¡Vos, Pepe, también! Estaba solo el segundo, hermano Estaba solo el segundo ¿Para qué le pegaste el primero, hermano? Uy, salga, ya está, boludo ¡Qué círculo! ¡No! ¡No! ¡Sacale foto a esta verga, boludo! ¡Ay! Perdimos dos puntos por dos pelotudeces, boludo ¡No lo puedo creer! No, no, ya está, salgan, boludo No, amigo, no, salgan, salgan No, no te la puedo creer No te la puedo creer No, boludo, no, no La de Pepe está bien porque Pepe le pegó Pero Jean-Bus ahí le tenía roto el arco al segundo palo, amigo Yo no salió ninguno de ellos, boludo Salgan, salgan, boludo Salgan, no lo sacan Vení, vení, dale Salí, Juani, boludo Ya está Bueno, ¿a qué hora es el otro? Ahora ya ¡Ay, la concha de su madre, boludo! ¡La hago gol, eh! ¡La hago gol! ¡No! ¡Boludo! ¿Me pudo creer? La concha de tu hermana, boludo ¡Sus los pelotudos, me iba solo! Te creí un marco nuevo, boludo No sé cómo el cuerpo, acá se va a entrar Y va a entrar No, no puedo creer, amigo No, dejate de joder Todavía no lo puedo creer, boludo Te juro que no lo puedo creer, boludo ¡Jajate de joder, boludo! Eran re fáciles No lo puedo creer todavía, boludo Basta Dejemos de buscar el paso al medio siempre, boludo Basta, si estábamos haciendo siempre Los goles le estamos perdiendo Por buscar el paso al medio Siempre nos pasa una de ellas, boludo Rompamos el arco Que ya era lo que se da La propina al arco, boludo Sí, boludo Pero no si están como Pepe Que está viniendo solo el otro No, no, no pe... ¡Ay! ¡Ay! No, yo es que todavía no lo puedo creer, boludo Tenía o el pase o el segundo palo Y le pegaste al primero, boludo No te la puedo creer Ay, como perdimos dos puntos La concha de su hermana, boludo Ya está, dale, boludo Cambiemos la cabeza Ya está No, no, me está latiendo el corazón, boludo Ya está, ya está Real Cava perdió Real Cava perdió Perdió 1 Sí Viro técnico nos empató, boludo Viro técnico está tercero ahora O estaba tercero Sí, pero Menem se aleja, boludo Porque Menem tiene 3 puntos adentro esta fecha, boludo No, boludo Viro técnico estaba a dos nuestros Había que ganar sí o sí ese partido contra Viernes Era el más difícil, boludo No, boludo La de Pepe, bueno, supuestamente Yo no la de Jean, boludo No, no, a mí... No, me dan bronca las dos, boludo No me puedo creer en la cabeza la de Jean, boludo Pepe estaba a media vuelta Pepe estaba bien cómodo Ya le estaba de frente al arco No, pero Pepe estaba a media vuelta Y tenía el pase al lado, boludo O tenía el segundo palo solo Y le pegó el primero, boludo No, la de Jean No, amigo, no, no hay excusa, dale Y bueno, la de Jean también, boludo No sé, Jean, qué te pasó Pero le tendrías que haber roto el arco, amigo Por más que la tire a la tribuna No, no, no No era porque la R Tipo, porque la tira afuera Vi que me salió el arquero rápido Y dije, me la taja Todo eso te lo tiró a acelerar, boludo Un chelalo No lo puedo creer ahora Y ya